Esta noche es en las calles, en las calles de Chihuahua, esto suena y dice compadre Como me gustan los ojos de esa purena No más los miro si me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo los dos Y que no te acuerdas de aquellas felices tardes Y que me estrellabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me vieran de palazos Y antes de verte al lado de otro que eres Y que no te acuerdas de aquellas felices tardes Y que me estrellabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me vieran de palazos Y antes de verte al lado de otro que eres Y antes de verte al lado de otro que eres Y antes de verte al lado de otro que eres